Estamos aquí en un nuevo video de Alekhengame Bueno, estamos aquí en un nuevo video de Creative Destruction Que es un Battle Royale Bueno, vamos con la partida Hola Bueno, ya nos notamos del audio Y si, si estamos yendo correcto Bueno, era ya Vamos a intentar ganarla En este 2019 le voy a meter caña a los videos Este es el primer video del 2019 No vamos a caer en esta casita Me parece bien Vamos al centro Hay dos cojes Rápido, rápido, rápido No se que caería No se que caería No se que caería No se que caería Ni idea, que arma es esta O, RPG No se que caería Miren estas cositas Te dan mucho material Oye 288 con Con, con prueba Con poquitas cosas Oh, suficientemente me faltaría una escocetita Y no te pido más Ah, curaciones Me va bien Voy a ordenarme el inventario Ya creo Ah, no, no Pensé que ya lo olvidé Casi siempre juego en esta clase Pero como vi, dos coches Vamos a coger las pistolas de mientras Confío en una escocetita Oh, al fin... Oh, al fin... No, 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 no... No, 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 no... Ya, ya lo vi, ya lo vi Ya muertísimo este... No, 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 no ¡Gracias! 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 ojalá me den una buena fila y ahora tenemos un espacito ahí está ahí está ahí está buenisima ¿a quién le estaba apuntando o era tan mal lo que me apuntaba a mí? pero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero aquí supongo que hay un batuero por aquí hay una de acá morada y la de aquí la remonada me voy a tomar dos de estos uno, uno está bien y no para por la caída quien me robo la kill para poder hacerlo algo malo es la zona bueno nos quedan dos casi dos niños así que vamos a ir tranquilos a la zona bueno está cerca en el minimapa se veía en la china pero relativamente está cerca nos quedan dos enemigos y veo una buenísima nos queda un enemigo gente no se si era bueno o no ya tenemos suero de sobra no estará el último aquí se deja un pinche cofrecito voy a hacer ahora todo super seguro voy a hacer ahora todo super seguro he escuchado una explosión no se si en mi cabeza o si y se si en mi cabeza ala madre no se si se da bien akeШ Nosotros estamos más cerca de la zona No, me voy a zona mejor Vamos a caer por esta montaña No creo que él esté en zona Aquí ya estoy en zona Así que me voy a hacer una torrecita ¿El chaval ya está acá? Oh, gente, sí, yeah Bueno, gente, hemos ganado la primera partida Y eso me alegra mucho Bueno, gente, esto ha sido todo el video Bueno, una win aquí en Creative Destruction Y espero que les haya gustado Hasta la vista Bye, gente 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 Bye, gente